No, es el cielo, ¿no? Es como un techo pintado Voy a ser famoso He visto el cielo Pero tú no tienes más que la niña, morirás Y así me dejarás de dar la lata ¿Es que podemos subir hasta el cielo? Uy, la música esta es que va a pasar No quiero subir tan arriba No me sueltes ¡Mastardos! ¡Soltadme! Mi pequeño Sasha está ahí fuera Su tío dijo que lo traería Pero debería haber ido yo misma ¡Mamá, mamá, hijo! ¡Es mi mamá! ¡Vamos, me está buscando! ¡Suéltame, tengo que irme con ella! ¿Sabes cuánto significa para nosotros ese chaval? Su padre era muy importante para nosotros Y si su hijo muriera ¿Dónde está tu tío? Eso habría acabado con él Y sin él todos habríamos muerto Gracias Gracias Le ayudé a disparar a los monstruos Oh, Dios Coño, ayúdame Gracias por salvar a mi hijo Nunca podré compensarte Pero toma estos cartuchos Bueno, al final el niño nos ha servido para algo La estación negra no está lejos de aquí Pero este túnel va en otro negro Vas a tener que salir a la superficie Ten cuidado, han aparecido nuevas criaturas aquí arriba Los fascistas Se han apostado en el edificio destruido que está justo ahí fuera En la plaza encontrará su bruto Estoy leyendo, señores Buena suerte Cumando Cumando Y por dónde salgo Por aquí Eh, no Puede ser No, no, no Arma automática mejorada La mira La mira O se aumenta Su persicción En disparos En distancias largas Unas tiene Un bonito Un bayoneta Vamos a comprar este arma De acuerdo Ya está Que seguramente nos vaya mejor que el Kalash A ver cómo es Bueno, vamos hacia la luz Avanzada O sea, todavía han acabado el capítulo 4 Volví a salir Y vi de nuevo el sombrío encanto del Moscú postapocalíptico Me alertaron en la estación Agujero De que había un nuevo escuadrón de comandos fascistas en la superficie Pero quiero cumplir la última voluntad del comandante muerto Y hacer llegar su mensaje a Polis Muy bien, muy bien Ponte la máscara ¿No tengo máscara? ¿Me voy a morir? Corre ¿Por qué no puedo ponerme la máscara? ¿Me voy a morir? Joder Que me voy a morir ¿Por qué no tengo máscara? A ver ¿Qué cojones? ¿Y cómo la consigo ahora? No puedo conseguirla Aquí, uff, qué susto Uff, qué pechotes Ay, Dios mío, qué malo pasado Digo, a ver si me voy a joder ahora por toda la puta aventura Me voy a tener que empezar de nuevo por una mierda de máscara Baja la escalera Mierda, malditos murciélagos Movámonos Seguíos unos a otros Todo está cubierto de hielo Así que andad con ojo Vale Vale Estas balas a dónde van Cachis Joder, macho Ni una Bala, colega Puta madre Sur Pocoma Sur Sítens Collons Pocoma Joder, macho Oye, tío ¿Queréis dejaros de subir aquí arriba? Que te jodan ya, hombre Puta mierda No me está gustando el arma ahora Macho, no da ni una, tío Que jica Que jica Que a mí no me la coláis Fascista O sea, en un mundo tan posacopal Apocalíptico Lleno de mierda Y perdéis el tiempo en dibujar símbolos Dios mío Estáis como una cabra Parece que está ahí Bueno, sí Que se está quedando sin de esto Pero bueno Que tengo de sobras Mientras no se me rompa a mí la máscara Que me había asustado Pero demasiado Bueno, vamos aquí Más menos que está vivo Mierda Oh, shit Motherfucker Oh Hostias Pero ¿Por qué cambias de arma? ¿Por qué cambias de arma? ¿Por qué cambias de arma? Es que noungs Mira Yeah Aquí tiene que haber algo 5 milímetros, eso tiene pinta de ser de ametralladora o... ¿Dónde voy allá ahora? No sé a dónde tengo que ir Ah, por aquí Doble baja, yeah Eso es un logro, joder Toma ya Tú me vacilas Tú mueres Pues sí, con lo que chillan, ¿pa' qué hay que los silenciadores? Y ya alertan ellos solos con su muerte Malditos desagradecidos Dime que les mato con honor Vamos, hombre Por aquí Su puta madre Ah, muy bien Pues sigue haciéndole idiota No voy a ser igual de tonto Que voy a pasar por aquí rápido Soy... No soy tonto Soy subnormal Ay, Dios mío Bueno Soy subnormal Bien Pero idiota Si he saltado ahora Joder Seré gilipo Gilipichis Ahora tengo que volverle a coger las cosas al pobre hombre este Se va a cansar ya, hombre Porque Como estos bichos en verdad son inmortales Yo me aparto de aquí Por si acaso Hay que se me cae el moc Joder Pero yo qué cojones Me cago en tus muertos Bueno, vamos a curarnos Por si acaso Porque aquí ¿Por qué serán inmortales Estos monstruos? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, amigo Vale Es que... Es que... Qué bueno que soy Qué bueno que soy Tengo un bichos al lado, ¿no? DJ Artyom En cabina Y quien quiera que os envía este mensaje Es el último superviviente de los valerosos hombres que dieron cobertura a la evacuación Teméis demoler los túneles La esclusa no resistirá mucho más Soy el comandante Maxim Cobar Cambio y corto Porque hay un poco de tiempo Que la esclusión Y a lo que se da Es que la esclusión Y a lo que se da Es que la esclusión